¿puedo aparecer en un vídeo? soy region E uuuh jugando con una seguidora en region E e uuuh holeee ritmo aa, pero tu tienes lo primera sangre ey, no ayuda ahora si me estoy matando te van a matar nao lado mi niña yconoo a ver vienes muy agresivo hoy compadrito eh mira 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 lo miralo miralo una tu la rompaste dos tu la rompaste un regalo del papa traiganle una falda de la línea rrrrrrrrrr